¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Daisy y el día de hoy les traigo un nuevo videoclip ¡Yay! Pero les traigo un nuevo videoclip de una de mis bandas principales Con las cuales conocí este gran y hermosísimo mundo del K-Pop Y son Double S 501 Pero lamentablemente esta banda solamente está compuesta por solo tres integrantes Porque por asuntos personales otros dos integrantes no pueden estar aquí con ellos Lo cual me encantaría mucho Pero pues no todos se pueden en esta vida Así que ellos vienen con la subunidad que es Double S 301 Anteriormente habían regresado y habían mostrado canciones sumamente... Para mí se me hicieron sumamente divertidas y nuevas Y siendo sinceras me recordó un poco la de Urban La canción que sacaron me recordó un poco la de Urban Pero pues bueno A esta vez nos trajeron un nuevo videoclip por su aniversario Y pues no sé, la verdad yo no sé qué esperar de estos tres hermosos, hermosos muchachos Y no quiero ser más larga la historia Así que vamos directo a ver qué nos trajeron estos hermosísimos, hermosísimos muchachos Así que, vamos a ver Un carro La bici Se le ve bonito, se le ve bien, se le ve bien ese color de cabello La patineta Es que, oh Yo me voy con las maletas así Los carros Van a hacer una super party 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 A ver a qué va a llegar esto Emputadora Para mí ¿Qué pasará? ¿ Chapel de labia? ¿No hay tema? Sí Sí esto se ve me gusta que hacen a todo esto me gusta esto la verdad me encanta yo aquí me va a dar un ataque aquí me va a dar un ataque me voy a desmayar por tantas razones que estoy viendo ah las ah las personalidades son realmente distintas la siguiente es esta aquí en el mundo los dos de los de los de los de los de los de los juro los de los de los de los de los de los de los que hacen esta llena es esta llena muy rara es algo muy rara es algo así bien y él me encanta y me encanta hacer botas me encanta todo ahora chiquito 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 no hay ganas When your love falls down Is your name Is your name So what you waiting for Why you waiting for Why you waiting for Tick-tock-tick-tock Oh, no, 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 no Me, no, 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 no I'm so fine Tick-tock-tick-tock 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 What? Uh-huh, that was F-300 Me encantó Me encantó, me gustó mucho La verdad se me hizo muy pegajosa Con mucho ritmo Mucho movimiento Algo que tú puedes disfrutar Al escucharlo y bailarlo Y desmoronarte Y todo, me gustó mucho Me gustó mucho El vestuario Los colores La escenografía Todo, todo me encantó Tal vez porque soy fan de ellos Pero siendo sincera A mí me gustó mucho No sé qué más decir Me gustó la canción, es muy pegajosa Bueno, la letra Suena muy pegajosa Las notas suenan muy pegajosas El video es como muy pegajoso Te llama mucho la atención Y pues, me encantó Así que nada, me encantó mucho La verdad Pero bueno, este es mi humilde Humilde, humilde, humilde Opinión Si tú tienes una opinión Diferente Déjame aquí abajo En la cajita de comentarios También, si te gustó este video Dale like Compártelo con tus amigos Y suscríbete aquí abajo En el botoncito rojo Que dice Suscribirte También te dejaré Mis redes sociales Que son Facebook E Instagram Para que estés Al pendiente De mi canal Y un poquitito más Cerca de mí Bueno, yo soy Lazy Me despido Nos vemos en el siguiente video Chau chau Mmm 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 M M M M M M Gracias por ver el video.